Más de 306 mil personas, tanto en el sector privado como en el público, se acogieron al teletrabajo en el país. Paul Murillo, consultor y experto en recursos humanos, brinda algunas recomendaciones para que esta modalidad sea eficiente. Mauricio Heredia es director de ventas y operaciones de una empresa de internet satelital. Cuenta que desde que inició el estado de emergencia en el país por el coronavirus se acogió al teletrabajo, cumpliendo diariamente su jornada de nueve horas. Tratamos de mantener una vida o un día a día muy similar al de la oficina, tenemos nuestro horario de almuerzo y lo que sí es importante es que nos mantenemos mucho tiempo conectados. Al no vernos físicamente aquí se vuelve clave la comunicación entre todos los miembros del equipo. Mauricio dice que la disciplina es la clave de su trabajo, pues su esposa y dos hijos tienen sus propias responsabilidades en el hogar. Los chicos tienen su horario para trabajar en sus tareas de colegio y tienen un horario para el esparcimiento y ellos también entiendan que tanto papá como mamá tienen también sus tareas de día a día de trabajo. Paul Murillo, consultor y experto en recursos humanos, afirma que disponer de herramientas útiles, plantearse objetivos diarios en las tareas y contar con un adecuado espacio para el teletrabajo, permitirá que esta modalidad sea eficiente. Que nuestro espacio físico esté realmente adaptado en nuestra realidad, es decir, podemos trabajar desde la mesa del comedor, podemos trabajar en la sala, evitar trabajar en lugares un poco más cerrados o que te generen mucha comodidad, porque al final del día entre más cómodo estás vas a procrastinar mucho más en las actividades que tienes que hacer. A ello se suma la planificación de las empresas, añade Murillo. Y que el área de recursos humanos también pueda, de alguna manera, empezar a distribuir mejor esa carga de trabajo, junto con los líderes de cada equipo, obviamente, para que esto pueda fluir. En el país, 306.763 personas actualmente son teletrabajadoras, tanto en el sector público como en el privado. Así lo explicó el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, en una entrevista radial. Esta implementación de teletrabajo emergente, lo que hace es únicamente modificar el lugar en que se realiza el trabajo, sin alterar en ningún momento ni afectar las condiciones del vínculo laboral. Finalmente, Paul Murillo, como consultor de ADECO, menciona que es importante continuas capacitaciones para quienes desarrollan esta modalidad. Para ello, recomienda algunos tips que se emitirán a través de las redes sociales de ADECO. Olga Velasco, Medios Públicos. Durante la emergencia sanitaria, para evitar...